¡Oh, oh, 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 oh! For a reach for the stars, cause we're aiming high Esperen, 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 un momento ¿Me acaba de mencionar? Bueno, 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 vamos a dejar que termine Y a ver qué pasa Wow, wow, estás retándome ¿Estás retándome? Ok Acepto el reto Acepto el reto, lo voy a hacer Pero no ahora Porque, bueno, primero que nada quería avisarles Digamos, para no subirlo así nomás al video Y que no entiendan nada Pero bueno, declaraste la guerra Así que bueno, pero podrías arrepentirte igual, ¿eh? Bueno, como les digo, voy a subirlo No le puedo decir una fecha exacta Quizás lo suba mañana Porque tengo que preparar las preguntas Tengo que preparar bien el video Y más pronto lo tenga Apenas lo tenga Lo subo Así que aquellos que tienen la campanita activada Ya apenas les llegue la notificación Van a ser los primeros en verlo Y bueno, así quizás van a conocer algo Un poquito más, digamos, sobre mí Así que bueno, no se pierdan ese video Bueno, muchas gracias a todos por la atención Y adiós Gunners ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.